Es un tema delicado la matanza clandestina de cerdos y otro tipo de animales que se está llevando a cabo en la zona de ranchitos y son publicados como producto orgánico. Hay un riesgo latente de salud pública, no se sabe si esos animales que son beneficiados sin medidas salubres se encuentran bien de salud o están enfermos, indicó el cuarto regidor que preside la Comisión de Salud y Asistencia Social, Juan Carlos Góngora Ake. En lugar de ese tema, lo hemos tocado nosotros, inclusive en Cabildo, hemos tocado el tema de estos lugares clandestinos para la venta de carne. Recordar que para eso se tiene un rastro, si bien las condiciones del rastro dictan estar lejos de lo que son el 100% de sanidad, el 100% de todas las leyes que deben existir, sobre todo que Cofepris ha hecho senalamentos y que aparentemente en seis puntos estamos fallando, pero existe el rastro municipal y no por ello tenemos que hacer práctica o uso de los usos y costumbres en casa. Recordar que existen, por lo menos vienen, aunque sea cada vez que se matan animales, le sacan sangre para ver si están exentos de alguna enfermedad, lo que no sucede cuando se crían en la casa. Sin embargo, hoy con las corrientes de lo que es ser orgánico, que no estén viniendo con químicos y todo eso, la gente cree que eso es salud cuando existen más cosas que ya sí están comprobadas, que nos pueden transmitir y estamos confundidos en este momento, por eso se le invita a la población a no hacer caso de estas publicaciones. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.